Bueno gente espero que tengan un buen día. Que convirtiera al portador en aliens prehistóricos. Asmuth lograría su objetivo con la ayuda de Paradox y con unos pequeños robots que fabricó para conseguir más de un millón de muestras de ADN. Cuando Asmuth logró conseguir todo lo necesario, empezó a construir su artefacto, llamado el Prehistory Tricks. Sin embargo, Vilgax se enteraría sobre la creación de Asmuth, pensando en las posibilidades que tendría al utilizar la creación para crear un ejército de seres prehistóricos con más fuerza, resistencia y habilidades que los descendientes actuales e incluso de razas ya extintas. Un día, Vilgax logró interceptar la nave de Asmuth y comenzó un ataque para derribarlo, pero al final la nave de Vilgax recibió un ataque que lo dejaría al borde de la muerte. Aunque Asmuth no quedó ileso del combate, ya que su nave también recibió impactos. Con pocas opciones Asmuth decidió mandar el Prehistory Tricks al planeta Tierra, donde habitaba uno de los mejores plómeros, Max Tennyson. Pero el Prehistory Tricks sería encontrado por Bruno Tennyson, uno de los nietos de Max, el cual también había ido de campamento con sus otros dos primos, Ben y Ben Tennyson por las vacaciones de verano. En este universo, Bruno Tennyson fue quien encontró el Prehistory Tricks en res de Ben. Bruno tiene 10 años, su cumpleaños es el 21 de septiembre, se desconoce quiénes son sus padres, actualmente sus tutores son los padres de Gwen Tennyson. Bruno se puede transformar en Inferno, es una subespecie extinta de los pironitas. Estas subespecies son más calientes que los pironitas actuales, ya que su planeta era más caliente en el pasado. Mayormente estas subespecies siempre estaban en grupo y eran más agresivos que los pironitas normales. Sus cuerpos también eran diferentes, su fuego era celeste y sus cuerpos eran más grandes, especializados en el combate cuerpo a cuerpo y también a distancia. La razón por la cual esta subespecie se extinguió fue por causas naturales, ya que su planeta iba enfriándose y sus cuerpos necesitan un ambiente mucho más caluroso, no lograron adaptarse al cambio y por eso ya no hay ningún descendiente de esta subespecie. El siguiente alien es Dragoptil, el cual es un antepasado de una raza desconocida, pero proviene del planeta Terradino. Esta especie sería el antepasado de Astrodactil, estos antepasados eran agresivos, aunque no se sabe si eran solitarios o andaban en manada. Pero era una especie omnívora, se alimentaban de cualquier tipo de especies y plantas. Al igual que su descendiente, Dragoptil también tenía unos látigos de energía para atrapar a sus presas, además de presentar una mejor fuerza, resistencia y velocidad que sus descendientes. Bruno también podía transformarse en Dino Placa, el cual era una subespecie extinta de los Baxasaurios. Esta subespecie son más pequeños y débiles que un mungosaurio normal, pero esta desventaja lo recompensaban con más agilidad, además de presentar unas placas verdes en la espalda, las cuales podían lanzar como si fuera un puerco spin. Además, tenían una fuerte mandíbula para morder a sus presas y tenían pinchos en su cola, los cuales utilizaban también para defenderse. Esta subespecie fue extinta por sus depredadores naturales, los cuales eran los tiranópidos. Por último, tenemos a Diamante Oscuro, el cual es un antepasado de una raza que casi quedó extinta, los Prismas Sapiens. El planeta de los Prismas Sapiens fue destruido, y los pocos sobrevivientes fueron de planeta en planeta hasta encontrarse con un planeta perfecto, al cual llamarían como Petropian. Al estar en un nuevo entorno, sus descendientes fueron cambiando y divididos en los Petrosapiens y los Cristalsapiens. Los Prismas Sapiens podían manipular la forma de su propio cuerpo, crear y manipular los cristales, también podían absorber y manipular la energía. Además de ser inmunes a la radiación, debido a su resistencia y estar hechos de una piedra desconocida.